En 1995 se estrenó la exitosa telenovela producida por Florinda Mesa, La Dueña. Además de regalarnos una intensa y dramática historia, también nos dejó una de las relaciones más llamativas de la década de 1990. El melodrama fue protagonizado por Angélica Rivera y Francisco Gatorno, entre sus personajes antagonistas destacaba Cintia Clitbo. Fue justo donde Clitbo y Gatorno se conocieron y llevaron más allá su relación de colegas. Su noviazgo fue uno de los más mediáticos de aquella época. Vivieron juntos durante cinco años, pero como matrimonio solo duraron tres meses después de llegar al altar. Un accidente y un embarazo, así fue como Clitbo conoció las infidelidades de Francisco. Aquí te damos un breve repaso a su relación. En un principio, Francisco fue quien insistió a Cintia para iniciar su noviazgo. Así lo reveló en entrevista para el minuto que cambió mi destino de imagen. A mí al principio no me gustaba. Estaba guapo, pero yo estaba en otra relación y fue él que estuvo insiste e insiste. Le costó cuatro meses, reveló la actriz. Al poco tiempo de comenzar su historia de amor con Francisco, Cintia no solo decidió irse a vivir con él, sino también se casó por lo civil. Le hablé a mi mamá para que fuera porque nos casábamos en media hora", agregó Clitbo. A pesar de que su relación duró cinco años, su matrimonio pasó como un suspiro. Yo me divorcié enamorada de mi marido. Duramos casi cinco años de relación. De matrimonio duró muy poco", indicó. Una de las razones por las que comenzó a terminarse el sueño de amor fue por un accidente de Francisco. De acuerdo con Cintia, el actor sufrió un percance automovilístico en Cancún, pero no estaba solo. En ese momento yo entraba y salía del país y Francisco tuvo un accidente y yo nunca me había percatado que me ponía el cuerno", confesó. Según revela Clitbo, la persona que iba con su marido perdió la vida. A pesar de sentirse traicionada y enojada ayudó a Francisco y también lo perdonó. Al atorno ya no le preocupaba que su mujer se diera cuenta que le interesaban otras mujeres, incluso se le insinuaba en frente de ella a otras. En las fiestas, en frente de mí, le tiraba la onda a las chavas", recordó. Meses más tarde, el matrimonio llegó a su fin cuando Clitbo se enteró de que Francisco se convertiría en padre. «Tronamos porque él me había vuelto a pintar los cuernos», señaló. Sin duda una relación que dejó muchas experiencias a Cintia Clitbo.